La clase trabajadora amaneció con la cruda realidad de un nuevo incremento al costo de los combustibles de otro 8%, lo que sumado al 8% que le encaramaron en este diciembre sumará a partir de mañana, 1 de enero del 2010, 16 centavos más al costo por litro de la gasolina magna e incrementará también la premium y el diésel. Y aquí la queja del molesto ciudadano que habrá de pagar del raquítico salario diario otra enormidad de impuestos. Bueno, que me parece que ya son demasiados incrementos, claro que realmente eso repercute en la economía de todos, ¿verdad? No solo en el suministro de los vehículos, sino también en todas las salsas que se vienen, por escalada vienen, ¿no? La tortilla, los refrescos, todo, todo sube. El salario no sube nada. Yo creo que estamos en una etapa en la que ya realmente los gobiernos deben hacer algo. ¿Usted cree que va a aguantar más la ciudadanía? No, yo pienso que no. No pienso que ya no. Realmente debemos de pensar muy bien a la escoger a nuestros gobernantes y a nuestros presidentes. Así como aumentan la gasolina, deberían aumentar el salario mínimo para poder ser equitativos, ¿no? Entonces, está mal el gobierno. ¿Usted cree que va a aguantar más la ciudadanía, incremento de luz, agua y todo lo demás, gasolina y todo lo demás? ¿Pero qué hacemos? Aunque no aguantes, ¿qué haces? No te quedan otra opción, no te permiten otra cosa. Entonces es muy difícil. Tiene que hacer algo el gobierno para hacer un subsidio o algo, ¿no? Para poder apoyar la ciudadanía. Eso es lamentable lo que está pasando. Ya van, si no me equivoco con esto, es la segunda o la tercera vez que se va a subir. Y no se piensa a pensar el gobierno, no se pone a pensar de que nos están perjudicando, pero bastante. El salario no sube. Y si sube, es una miseria. Y para que después sigan subiendo y el salario que subió queda por los suelos. O sea que no pasó nada. Bueno, otro incremento va a ser imposible ya. No creo que la gente lo soporte, pero ni modo, es algo que vamos a necesitar. Está horrible. Horrible, horrible. Nos estamos quedando cada día más pobres con todos los incrementos del día. ¿Y el salario no sube? No, el salario es nefasto. O sea, no alcanza para nada. Un kilo de tortilla vale 14 pesos. Imagínense, ganas 56 pesos. No te alcanzas ni para desayunar. Hasta que la sociedad no haga algo, seguirá pasando. Hasta que dejemos de votar por un kilo de arroz o una playera que nos regalan los diputados.